¡Bendito nena el chaval! ¡Bendito nena el chaval! El solo come blando con miski miski y un lego negra por favor Eso es pan con mantequilla y malta morena o serai clon o bombon ¡Es mentira! ¡Que si es mentira! No al jugada Ok, fue un chaval que uno ahí me dijo Ok No ha pasado nada ¡No ha pasado nada! Ok, Javier Mozo apoyando a este cariño Patrón, llegó otro 110 de que del bobie ese ¡A punto de salir la categoría! ¡A punto de salir! ¡Repuesto! ¡Repuesto Cruz! ¡En boca de mano! ¡15 segundos en el aire! ¡Atención país! ¡Atención país! ¡Quítate chamaco! ¡Quítate! ¡Sí! ¡Luis David dotado! ¡Luis David y dotado! ¡Luis David y dotado! ¡Ay, chachol! ¡Ay, chachol! ¡Ay, chachol! ¡Chachol! ¡Cuántos chachol! ¡El Cholo recogiendo! ¡El Cholo recogiendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señor! ¡A ti para mí! El Cholo recogiendo ya Cabe quieto el Cholo Vamos a ver, fue la primera vuelta Bueno, vamos a la segunda hora Vamos a mecánica de Marie Bueno, llegó el Cholo Llegó el Cholo a los terceros Bueno, el Cholo no está frenando El Cholo no frena en esta pista Está arriba el capo ya No frena el capo el Cholo Está arriba el capo Bombón recogiendo a Dostado Bombón recogiendo a Dostado El Cholo recogiendo al capo Bueno, vamos a Dostado Bueno, sigan viendo El Cholo y el capo Mecánica de familia Mecánica de maitín Sí, familia, mecánica de maitín Bueno, bueno Dos Sábado y Bombón El Cholo y el Capo Bueno, Bombón, Bombón Loco, para tirarle aquí de base Bombón, loco, para tirarle aquí de base De tú a tú De tú a tú De tú a tú Dostado, Dostado, Dostado Vamos a ver cómo se aceleran a fondo Dostado, Dostado, Dostado Bueno, uno, dos, tres, cuatro Piña y piña, piña y piña En la recta gana el capo En la recta domina el capo Bueno, Dostado en la punta Esto es el Cholo, está mal Tiro, hay un mazo Tiro, hay un mazo Tiro, hay un mazo Pero vamos a ver Ahí hay Bombón, Bombón y Dostado Bombón y Dostado Ahora el Cholo a la tercera Bueno Tiro, tiene una punta Tiene una punta Señor La recta, la recta La recta El Cholo atrás callaíto El Cholo atrás callaíto El Cholo atrás callaíto Bueno, bueno Tengo todo de Bombón Y bueno, bueno Tengo todo de Marie Se le tiró Bombón por ahí dentro Se le tiró Bombón por ahí dentro Se le tiró Bombón por ahí dentro Bombón por ahí dentro Pero Dostado no se rinde Dostado no se rinde Usó la inteligencia Usó la inteligencia Contón en la punta Ahora el cholo arriba del dotado Ahora tiro el cholo Tiro el cholo, pues viene a la recta Ay, ay, ay Dotado, dotado, dotado Bueno, bueno Compón en la punta Mecánica Lee, vienen de tú a tú De tú a tú De tú a tú Bueno Vean a la gente Vean a la gente brincando para arriba Me dicen que el comida Dormísese mi llave en esta pista Se me espera Vayan tres vueltas, mi gente Tres vueltas Ahora faltan dos Solo dos vueltas Le dará tiempo al cholo Bueno Mucha distancia para Bombón Mucha distancia para Bombón Viene planta de cholo Última vuelta Última vuelta Última vuelta Buen trabajo del cholo Que de último recogió Bueno, creo que no le dará tiempo al cholo Creo que no le dará tiempo al cholo Buen trabajo del cholo Se le hace UN millón Se le hace UN millón Alihin, 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 alihin Alihin, alihin alihin Alihin, alihin, alihin Tercero para dotado, buena carrera de bombón y de cholo de los dos, ya ustedes saben mi gente, dejen su like, suscríbanse y comenten que es lo que es.